La verdad que por allí llama como la atención el tema de la pérdida y o robo de mascotas. Esto ocurre muy frecuentemente aquí en la comarca, muchas veces en los medios tradicionales no abordamos el tema porque no nos llega, pero si en las redes sociales la gente por ahí te pide que le publiques. Entonces, en este caso, hace un par de días ya hemos publicado nosotros a Yelma Puchito que buscan una mascota en Viedma, están ofreciendo una recompensa, los dueños no saben muy bien si se perdió o si se la robaron. Lo cierto es que quienes tienen mascotas saben que los animales realmente uno los tiene casi como parte de la familia. Cuando se pierden o te lo roban realmente te pones de la nuca. En este caso es una familia que está desesperada porque se le perdió o le robaron una perra de tan solo 8 meses. Esto fue el viernes pasado, salió a hacer sus necesidades ya afuera en la calle Honduras, esto fue en el barrio 1016 vivienda y nunca regresó. Su dueña contó que la perra se llama Gina y que si bien tiene rasgos similares a un maltés, no lo es. Por eso, si alguien se lo llevó por eso, que sepa que no es puro. Como característica, la perra es blanca y tiene dos manchas marrones, una en el ojo izquierdo, como se ve en una foto que publica en los medios y que acompaña el artículo periodístico. La otra está ubicada en el lomo cerca de la cadera. Llevaba puesto su collar con chapita y el número de teléfono, pero nadie se comunicó hasta el momento. Según la dueña, siempre intentaba sacárselo y muchas veces lo lograba, por eso cree que podría haber pasado eso, aunque la teoría del robo también es una de las posibilidades que barajan. Dicen que, como decimos todos, que es parte del vínculo familiar, que es muy importante que pueda regresar a su casa. Alguien de la familia dice que si alguien la ve, que por favor la retenga hasta que ellos puedan llegar al lugar. Y que, quien pueda aportar algún dato, te están ofreciendo una recompensa y se pueden comunicar al teléfono 2920-6591-04 o al 2920-3669-82. Repito, este es una vez más un perro que, por distintas circunstancias, no está en su hogar, porque se lo robaron o porque se perdió. En cuanto al tema de los perros que se pierden, creo que la sugerencia que siempre ocurre es que, si lo vas a sacar, llévalo con correa, porque a veces puede ocurrir que venga otro perro y lo saque corriendo y se asuste y comience a disparar y se aleja de vos y después, en ese interín, se pierde el vínculo, el contacto y queda ya como un perro perdido. Otra de las cosas que ocurren, que no es muy fácil de poder llevar a la práctica, es que te dicen cuando tu perro se asusta y sale corriendo, vos no tenés que salir corriendo atrás del perro. Porque si vos corres, el perro sigue corriendo. Ahora, si vos te parás y de pronto lo llamás, tenés grandes chances de que el perro regrese. Porque si vos le vas gritando su nombre o vení para acá, como habitualmente uno le habla al perro, como que entendí la cada palabra que uno emite, si vas corriendo, el perro tiende a seguir corriendo. Y por eso, y además generalmente el perro corre más rápido que el ser humano, por ende, te va a sacar cada vez más distancia. Lo recomendable, pero digo, es difícil de, es fácil de explicarlo y difícil de hacerlo. Si vos corres detrás del perro, es probable que el perro siga su recorrido. Si vos te detenés, es probable que el perro pueda volver. Esto pasa lo mismo salvando las distancias. Voy a hacer la aclaración porque siempre hay alguno que hace su propio análisis de la situación. Digo, salvando las distancias. Esto es como cuando hay un incendio en una vivienda y vos ves que en el interior o hay mascotas o hay personas atrapadas. ¿Cuál es tu primera intención? La de romper la puerta de una patada, la de entrar por una ventana y ahí estás generando un problema aún mayor. ¿Por qué? Porque seguramente y lamentablemente la persona y o las mascotas que estén en el interior de la vivienda que se está prendiendo fuego, estén en condiciones físicas complicadas para poderlos rescatar. Y vos que querés entrar, no vas a tener los elementos adecuados para poder entrar. Si vos lográs entrar, lo más probable es que lejos de rescatar a la persona o a la mascota, termines complicado vos también en el interior de la vivienda. Por eso siempre hay que esperar a que al lugar lleguen los bomberos voluntarios o los bomberos en general, porque tienen los elementos adecuados, porque saben cómo hacerlo y saben de qué manera ingresar a un lugar que se está prendiendo fuego. Por eso digo, en este caso es más o menos parecido entre lo que es recomendable hacer y lo que uno generalmente tiende a hacer. Es muy difícil esperar a que lleguen los bomberos si estás escuchando los gritos desgarradores de una persona o de una mascota en el interior de una vivienda que se está prendiendo fuego. Digo, siempre vas a tener la iniciativa de querer patear la puerta o la ventana o lugar que puedas para penetrar al lugar e intentar ingresar para rescatar a quien esté en su interior. Pero eso realmente no es lo adecuado porque estás generando un problema aún mayor. Y si la persona que está en el interior y haya, por ejemplo, fuego en el interior de la vivienda, cuando le ingresás el recambio de oxígeno y de aire en la apertura de alguna parte de la vivienda, estás avivando el fuego. Por eso es recomendable no ingresar y esperar a los bomberos. Por eso te insisto, es muy poco probable que si estás frente a un siniestro de estas características y sentís que hay personas o mascotas en el interior, te puedas controlar y no intentar entrar. Generalmente uno intenta ingresar, aunque no es lo que corresponde, no es lo que se debe hacer. En el caso de los perros que salen disparando porque otro perro los ha corrido, porque se han asustado por alguna circunstancia o por el estruendo de pirotecnia, te recomiendan no correr detrás del perro, sino detenerte y llamarlo para que el perro vuelva. Porque en tanto y en cuanto vas corriendo detrás del perro, es muy probable que siga su carrera porque entiende que si vas detrás de él gritándole, puede dar continuidad a su escapada o cree que estás escapando como lo está haciendo él de determinada situación. Así que ni hay que entrar a las viviendas que lamentablemente estén padeciendo un siniestro, un incendio, ni hay que correr detrás del perro. Es muy fácil decirlo, es casi imposible practicarlo. Esto es Mapuchito Noticias y vamos hasta las 11 de la mañana.